y cambiamos de escenario tuvimos hace una semana dos semanas en ronda y ahora estamos en churriana también de la provincia de málaga para visitar a otro paciente que pasó por las manos del doctor mosquera muy buenas tardes estamos en churriana con paqui qué tal pues aquí cumple ahora en noviembre cuatro años desde que se intervino en 2017 con bernardo en su clínica y estamos aquí para que nos cuente un poco cuál era el problema de paqui bueno pues en mi problema estaba que tenía muchos dolores y las lumbares sobre todo la cadera y la pierna hasta abajo estuvieron curando de la cadera porque tenía una bursitis también claro pero la bursitis se curó pero seguía con el mismo problema seguía con el mismo problema así entonces ya miramos y era de las partes estuve consultando con otros médicos y tal y no me decidí a operarme porque claro era una operación delicada y siempre surge ese miedo no que el que dicen los pacientes que está exacto yo tenía mucho miedo porque pero claro había probado por todo en la clínica del dolor me habían puesto infiltraciones de todo rehabilitación estuve pues dos años desde que empecé hasta que me operé estuve dos años muy mal muy mal y desde el principio bueno dices que llevaba ese periodo visitando médicos intentando dar con ese problema desde el principio le le indicaron que tenía en la espalda una estenosis o eso fue a raíz de diferentes pruebas cuando llegó a bernardo sí sí bueno sí ya me diagnosticaron que tenía el problema que me tenía que operar me dieron que tenía muy mal que tenía los lumbares muy mal y me tenía que operar pero claro yo lo pensaba no y mira por dónde vi a bernardo en las redes sociales y yo no me podía creer que esa operación fuera así porque claro a mí me la ponían muy difícil y entonces lo consulté con él hablé con él por privado y me contestó porque siempre contesta que es muy amable y me dice que sí que esa operación la hace él pero tendría que ver y me dijo claro que sí y entonces fui y en el primer momento yo me dio mucha confianza también tenemos que decir porque hay muchas personas que también preguntan bueno y cómo es posible esa intervención sin placas y tornillos verdad que la técnica de bernardo microcirugía no invasiva pero hay excepciones hay casos puntuales en el que la espalda tiene un grave grave problema y si en cierto en cierto momento requiere de una pequeña filación y es uno de tus casos no para que sí 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 él me dijo cuando me vio que tenía la columna muy mal tenía que consultarlo con el equipo y que ya me diría y entonces me dijo si te podemos operar y te tenemos que fijar pero la verdad que que yo para mí que no tengo nada y difícil porque a mí mis hijos me dicen muchas veces mamá se te olvida que tú tienes ahí algo y digo es que como no me duele pues se me olvida porque lo hago todo 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 vamos que cojo peso es hago rutas por la sierra por el campo por todos lados como si no hubiera tenido ese problema es que cuando me ven como me vieron a mí porque yo ya no podía andar yo no podía andar yo si andaba algo iba a ser más que donde te puedes sentar cada dos minutos que eso es lo que podía andar y ahora lo que hago increíble como te acceder cómo fue ese momento de llegar a quirófano intervenirse despertarse de la anestesia y que le diga bernardo póngase en pie y camine cómo es ese momento andando normal y cuando yo andaba por los pasillos del hospital me quedaba de pie que me tropezaba a lo mejor con alguien me quedaba de pie y digo esto no lo podía yo hacer no podía quedarme de lado como si hubiera como si hubiera perdido esa práctica a caminar y era vamos y después aquí cuando volví del hospital que la gente me veía pero para aquí pero si has crecido parecía que incluso había crecido porque claro por la a lo mejor la posición es que yo estaba doblada claro es que andaba doblada y mi hija me dice mamá coge un bastón digo no se trata de coger un bastón es que no puedo es que no puedo poner no me puedo poner de pie no me puedo poner qué mensaje le manda a esas personas que están ahí en el último escalón para dar el paso intervenirse pero el miedo todavía les echa hacia atrás que no se lo piense porque no se puede vivir con dolores la verdad que vivir con dolores es malísimo que yo yo no me imaginaba mi vida sin dolor la verdad estaba tan mal que yo decía esto es imposible que yo me ponga bien y que no se lo piense y que vayan que llaman que llamen al doctor bosqueira que se pongan sus manos que son benditas bueno paqui pues simplemente de aquí nos queda agradecerte este ratito que nos ha ofrecido un abrazo fuerte sobre todo de bernardo que siempre está al tanto de todas las entrevistas a las que vamos nos manda recuerdos para los pacientes y decirte que sigas disfrutando con tu familia con tus amigas de las rutas porque al final la vida se vive una vez y hay que aprovecharla de la mejor manera es verdad que es que no merece la pena estar sufriendo hay que hay que ponerse en sus manos y pues nada muchas gracias paqui y le veremos muy bien pues gracias a vosotros también